Luego del desfalco financiero que sufrió Michoacán, la entidad recuperó la acreditación del gobierno federal para que el sector de seguridad vuelva a ser beneficiado con recursos públicos. Lilia Cipriano Ista, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, informó que la expectativa que se tiene para el próximo año es de 350 millones de pesos, y es que el desfalco ocurrido en gobiernos anteriores provocó que la federación frenara el envío de recursos para seguridad a Michoacán. A propósito del desvío de recursos públicos, el gobierno del estado ha presentado siete denuncias ante la PGR por la desaparición de 500 millones de pesos y añadió que la irregularidad se presentó en la Secretaría de Finanzas desde el año 2009 al 2014. Pese a esta situación, el Secretariado Ejecutivo le sobraron 14 millones de pesos de este ejercicio 2017, recursos que serán usados en otros programas para no ser enviados de regreso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yasmin Ferreira, Respuesta.